Tecnológica se vuelve a celebrar en Santa Cruz en su décima edición, 11 ediciones y en esta ocasión con más días incluso que otros años, de martes a domingo, con diferentes actividades, con mucha participación y volviendo a hacerlo en el formato presencial con aforo limitado. Este mes de marzo vuelve Tecnológica Santa Cruz, vuelve a poner encima del escenario del Teatro Guimerá a los principales ponentes y referentes a nivel nacional del ámbito de las TICS. Sin duda, si quieres aprender, quieres innovar y quieres saber por dónde va el camino, no te lo puedes perder. Y aparte tienes cosplay, tienes búsqueda del tesoro y muchas sorpresas más en tecnológicasantacruz.com Vuelve Tecnológica Santa Cruz y seguro que como siempre será otro gran éxito.